¿Qué es el concepto de derecho? Vida humana y derecho El concepto de derecho El derecho es un producto de la cultura que constituye un medio para realizar ideales individuales y sociales como la seguridad jurídica, la paz y la justicia Cultura y derecho El problema del concepto de derecho Luis Recasen-Siches indica La noción esencial del derecho ha de ser universal dentro de la que quepan todas las manifestaciones de lo jurídico abarcar todos los derechos del mundo debe dar la esencia de lo jurídico que sirva para todas las áreas del derecho civil, penal, procesal, constitucional, etc. Aplicable a los pueblos primitivos como civilizados Valedero para el antiguo, el medieval, el moderno y el contemporáneo y comprender todas las normas jurídicas Ubicación del derecho en el mundo ¿Dónde buscar el derecho? Desde la perspectiva de la ontología es decir, el estudio del ser para encontrar el derecho debemos buscar en cuatro regiones ontológicas Las cuatro regiones del ser ontológicas serían El ser real Ahí no vamos a encontrar el derecho El ser ideal Tampoco ahí encontraremos el derecho Los valores Tampoco ahí está el derecho La vida humana en este aspecto de la realidad del ser es donde vamos a encontrar el ordenamiento jurídico El derecho no pertenece al mundo del ser real El derecho no remite a las leyes de la naturaleza física Tampoco en la naturaleza psíquica Sino que en su producción las leyes del derecho se encuentran determinadas por el arbitrio humano y contiene elementos de la estimativa La solución impuesta por una ley a la conducta humana es en todos los casos una entre las posibles El derecho y el ser ideal El derecho no pertenece al campo de los seres ideales El derecho no pertenece al campo de los seres ideales como los entes abstractos de las matemáticas y la lógica que son inmutables en el tiempo Las normas jurídicas tienen un claro momento de inicio una época de vigencia dentro de la cual es posible que sean adaptadas al momento cambiante por medio de la interpretación que de ellas hagan los tribunales Derecho y valor Derecho y valor Derecho y valor no son iguales Derecho y valor no son iguales Sin embargo, aunque no tienen una correspondencia directa el espíritu humano aspira a que las leyes sean justas No obstante existen leyes que no son justas Hay leyes justas pero también hay leyes injustas De ahí que la relación entre derecho y valor más que de identidad es de medio a fin El derecho sería el medio para alcanzar el valor La estimativa es la que caracterizaría lo jurídico como justo Vida humana y Derecho La característica del derecho de constituir un vehículo para la realización de determinados valores no es exclusiva del derecho sino que es común a otras manifestaciones del ser humano de la ser humano como el arte y la ciencia Para Recazen Sitges Derecho es un producto de la cultura como resultado de la actividad de los seres humanos la vida humana lo que los hombres y las mujeres hacen se califica por tener un por qué motivo y un para qué finalidad lo cual constituye un sentido o significación El derecho como manifestación de la cultura Derecho Creación de los humanos Es en el mundo de la cultura donde encontramos al derecho Basta que reconozcamos en el derecho la característica de ser hecho por los seres humanos para que debamos aceptar esa conclusión En el momento de su creación todas las reglas jurídicas leyes sentencias costumbres fueron pensamiento decisión propósito de una vida humana a ser propio de su creador o creadores Leyes son productos de la cultura Sin embargo una vez promulgadas las leyes se separan de las existencias que les dieron forma y adquieren independencia de la mente o vida del legislador como productos que son de la cultura quedan impresa en ellas la finalidad de que fueron dotadas el sentido con que fueron realizadas que es lo que se debe descubrir por medio de su estudio Las leyes son fijas el ser humano las reforma o las deroga Como idea objetivada que son las leyes carecen de todo dinamismo son incapaces de evolucionar por sí solas permanecen fijas sin embargo como los seres humanos se ven obligados a conformar a ellas su conducta y hacerlas cumplir tendrán que estar reincorporándolas a sus vidas refiriéndolas constantemente a los problemas que tienen propósito de regular Vitalización perenne de las leyes ello implica la vitalización constante de las normas las variaciones en su interpretación los diferentes criterios para determinar su sentido y aplicarlas a los casos concretos que se plantean la necesidad de su reforma y sustitución Relación humana entre las normas y los valores de ese sustrato humano que tienen las normas proviene igualmente su referencia al mundo de los valores el propósito que anima su creación de cumplir determinados ideales como el de la seguridad jurídica y la justicia y la justicia y la justicia de la seguridad de la seguridad Gracias.